Muchísimas gracias por haber venido a esta segunda sesión, que no sé si lo sabéis, pero bueno, el festival son tres días y eso, bienvenidos. Mi nombre es Cristina Palazzo, soy la coordinadora del evento aquí en Alicante, soy biotecnóloga y redactora médica y bueno, pues os voy a presentar brevemente qué consiste el festival para que hacemos ahí un poquito de contexto y enseguida empezamos con las charlas, ¿vale? Bueno, pues para los que no lo conozcáis, el festival Paint of Science nació en 2012 en Reino Unido, ¿vale? Cuando los investigadores decidieron probar la suerte de sacar la ciencia que ellos hacían, los resultados, a unos compañeros y familiares, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a hacer este experimento. Y funcionó tan bien que dijeron, bueno, ¿cómo podemos llegar a más gente, no? Y entonces decidieron ir a donde va la gente de forma natural, que es a los bares. Y bueno, pues eso funcionó tan bien que la idea se extendió por muchos países, ¿vale? Y de hecho España se unió a este festival en 2015. Actualmente en 2022 este festival se está celebrando en 28 países, que está bastante bien, porque, bueno, pues lógicamente si estáis aquí porque os interesa aprender y si hemos llegado hasta este punto, pues es porque la iniciativa funciona. Y como os decía, bueno, en España el crecimiento ha sido totalmente exponencial, ¿vale? Desde 2015 los números van subiendo y, bueno, a pesar de que habremos pasado por un pequeño bache por la pandemia, como ya sabéis, pero bueno, esperamos que poco a poco, pues, podamos volver a remontar. Y bueno, en el caso de Alicante, no sé si aquí habría venido alguien antes a Pint of Science, muy bien. A ver, levanta la mano, venga, vamos a hacerlo dinámico. Ah, muy bien, muy bien, hay gente que ha venido, genial. Vale, pues bueno, en Alicante empezamos en 2017, ¿vale? Por lo tanto, esta es la cuarta edición. Hemos estado en total en tres bares y hemos, mira, aquí hay una rata, fallo mío. Hemos venido a un total de diez investigadoras y nueve investigadores. Y bueno, ¿quién hace posible este evento en Alicante? Pues este pedazo de equipo, ay, perdón, este pedazo de equipo entre los que me encuentro yo, que, bueno, pues son las dos, Ana, Chema, Javi y Javi Guardiola, que no ha podido venir y que estamos todos aquí, en este rinconcito, con la camiseta oficial. Eso es, un abrazo fuerte. Y bueno, nada, simplemente quiero comentaros que somos todo voluntarios, todos nos dedicamos al sector científico y eso, y estamos aquí por amor al arte y en este caso por amor a la ciencia. Y bueno, luego hay una parte también importante, como ya os podéis imaginar, que son los patrocinadores y a nivel nacional, pues contamos con el patrocinio de FMC, de Barillo Asesores y de la empresa de ropa científica que se llama NABLA, que son los encargados de hacer las camisetas oficiales del evento y luego en general tienen ropa científica, tienen también bolsas, todo de contenido científico y está muy guay, así que os animo a que le echéis un vistazo. Y luego, a nivel local, pues contamos con el patrocinio de la librería 80 mundos, que le damos también un aplauso a Carmen, que está allí. Y bueno, pues ella muy amablemente ha venido, ha puesto un stand muy bonito y ahí tenéis la oportunidad de ver los libros que ha traído y si os aparece, pues comprar un regalo o lo que sea, pues ya sabéis, lo tenéis ahí a mano. Y luego también tenemos a la empresa Sinancias en Salud, que es una empresa que trabaja en el sector de la comunicación, en biomedicina y bueno, pues también ha aportado su granito de arena. Y luego como colaboradores, pues tenemos a nuestro querido Frank Cabaret, que también pide un aplauso muy grande para ellos. Que bueno, siempre nos acompañe, para los que nos conozcáis, sabéis que, bueno, hacemos aquí también un evento mensual que se llama Noches de Ciencia. Ahora después vamos a ser juntos, pero eso, que siempre muchísimas gracias por acogernos porque fueron los primeros en apoyar un evento de ciencia y eso es algo que es admirable. Ahora como vengo, ya vengo a hacer el spam, que es la Asociación de Dibugación Científica de Alicante, de la cual también soy la presidenta. Y bueno, pues todos los participantes, perdón, todos los que organizamos, pertenecemos a esta asociación. Organizamos eventos de divulgación científica para acercar la ciencia a la gente, como Pint of Science, también tenemos podcast, os animo a que nos busquéis en redes sociales. Os hemos dejado también unos papelitos con la información, por si alguien le apetece profundizar, pues ahí lo tenéis a mano. Y bueno, aquí también tenemos el Rolab con la info, ¿vale? Por si os interesa. Y también, bueno, pues contamos con el apoyo de las universidades, que también son un apoyo muy importante, tanto la Universidad de Alicante como la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, como os comentaba, pues tenemos el merchandising oficial, ¿vale? Que es la camiseta que llevamos, que no hay mejores modelos para lucirlas, también os lo digo. Aquí, mis compañeros y yo. Y nada, por si os apetece, pues podéis escanear el codo QR o verlo en la página web. Y bueno, antes de pasar a la presentación de María, quería comentaros que, por favor, si vais a compartirlo en redes sociales o lo que sea, podéis utilizar los hashtags oficiales. Fijaos bien, por favor, porque así podemos luego medir el impacto en redes y nos sirve bastante a nivel nacional para saber, pues eso, cuánta gente ha venido, la interacción en redes y demás. Y luego, antes de que se me olvide, el tema del sorteo. Supongo que todos tenéis una papeleta para participar y esto es porque al final vamos a hacer ese sorteo, ¿vale? Para agradeceros también, pues que hayáis decidido venir. Y simplemente os pedimos que nos apuntéis un dato o algo que os haya parecido interesante, pero acaba de poner todo. O nada, no, ¿vale? O sea, hay que pensar un poquito y eso. Pues nada, simplemente es eso y luego al final pasaremos una bolsa para poder hacer el sorteo. Y nada, ya, pues voy a llamar a uno de mis compis para que suba a presentar a María y eso, que muchísimas gracias por venir y que espero que os guste muchísimo. Buenas tardes, hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo soy Chema, soy parte de la organización de Tiro en Science y voy a presentaros a la primera ponente de hoy, que es la doctora María Hernán, como podéis ver ahí. Ella estudió en nutrición humana, después se licenció en tecnología de los alimentos y luego hizo doctorado en biología molecular y celular. Y actualmente trabaja como profesora de bioquímica y biología molecular en la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde además colabora con una serie de pequeñas empresas de Spinoff, que la salen de allí, del campus científico de Elche. Y como podéis ver, ella es especialista en nutrición y nos va a hablar de cómo las plantas que utilizamos en la dieta pueden ayudarnos a mejorar las patologías relacionadas con la obesidad. Así que un aplauso muy fuerte para María Hernández. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Cristina Malación la invitación a este centro de conferencias del Pint of Science. A lo largo de la charla de hoy voy a tratar de profundizar un poquito en el problema real que supone la obesidad en nuestra salud, poniendo un poco de manifiesto aquellos tratamientos que actualmente existen para tratar la obesidad, así como también resaltando el papel de algunas plantas para compartir algunas de sus experiencias. Antes de comenzar con la charla de hoy me gustaría hacer un breve inciso, un breve hincapié para resaltar que a pesar de que los compuestos que provienen de las plantas existe una percepción de que estos compuestos son inocuos, ¿verdad? En realidad, estos compuestos tienen una acción farmacológica. Y debido a esta acción farmacológica, los compuestos de las plantas pueden tener algún efecto adverso o interacciones con otros fármacos. De manera que tengan una acción farmacológica significa que estos compuestos, una vez que se ingieren, se absorben, se absorben, pasan a nuestro torrente sanguíneo, se distribuyen entre los tejidos y ahí pueden dirigirse a las células diana donde ejerden su acción. Bien, en esa célula diana pueden incluso modificar la expresión de nuestros genes. Y esto va a tener un efecto directo en nuestra salud y, por tanto, puede ocurrir que esos compuestos interaccionen con ciertos fármacos que tomamos así como puedan tener unos efectos adversos. Por lo tanto, tienen que ser correctamente evaluados. Su uso se basa en la tradición. Es decir, la larga utilización de estos compuestos es lo que respalda la creencia de que son seguros. Sin embargo, apenas existen estudios clínicos que avalen su uso. Y, por tanto, esa tradición de estos compuestos no es suficiente para avalar su seguridad. Luego también existe una falta de información sobre los efectos secundarios que producen estos compuestos y esto es debido fundamentalmente a dos aspectos. Por un lado, en la atención primaria no se considera el uso de estos compuestos. Entonces, cuando vamos al médico, nuestro médico no nos suele preguntar si tomamos este tipo de suplementos dietéticos. Y, por otro lado, los pacientes tampoco suelen informar a sus médicos si toman estos compuestos. Sin embargo, sí que se han notificado, en algunos casos, posibles interacciones, como decía, entre estos compuestos y los fármacos, y además se desaconsejan en algunas situaciones fisiológicas. Y os voy a ponerme ejemplos sobre ello. Hace unos años, el doctor José María Paricio, por aquel entonces era responsable de la unidad de pediatría del Hospital de Edenia, puso en marcha una página web que se llama Elactancia, donde podemos buscar en esa página web si un compuesto o un fármaco se aconseja o no durante el embarazo y la lactancia. Pues es sorprendente ver que dentro de esa página web, si ponemos los fármacos que usamos habitualmente, como son analgésicos como el ibuprofeno o el facetamol, son totalmente compatibles con la lactancia. Sin embargo, si ponéis poliomenta, vais a ver que está desaconsejado su uso durante la lactancia. Y esto es así porque el aceite esencial del poliomenta puede producir efectos neurotóxicos y hepatotóxicos. Entonces, esto es un ejemplo de por qué estos compuestos, a pesar de tener una base de origen natural, tienen que ser evaluados correctamente. Bueno, otros ejemplos de interacciones entre fármacos y suplementos. Aquí os muestro el hipérico o hierba de San Juan. En aquellos pacientes que toman antidepresivos, puede existir un efecto tóxico o incrementar el efecto de los antidepresivos y de los inhibidores de la recaptación de serotonina. Y por tanto, una persona que esté tomando este tipo de medicamentos, debe informar a su médico si va a tomar algún suplemento de hipérico o hierba de San Juan. Y también se han informado casos en los que el lingo biloba, que normalmente no tiene efectos secundarios, bueno, pues en algunos casos donde se administra, junto con la aspirina o la warfarina, que son antiagregantes plaquetarios que se utilizan para las enfermedades cardiovasculares, pues en estos casos se han informado de hemorragias espontáneas en estos pacientes. Bueno, pues todos estos ejemplos sirven para poner de manifiesto que los suplementos a base de plantas, a pesar de tener un origen animal, deben ser evaluados con las mismas exigencias que les pedimos a los fármacos. Bueno, a lo largo de la presentación de hoy, bueno, vamos a hacer un recorrido sobre qué es la obesidad, cuál es el problema real que supone para nuestra salud, además veremos qué tratamientos actuales existen para tratar esta patología. Vamos a hablar de una teoría muy bonita que se llama xenormesis, o cómo las plantas se pueden comunicar con los animales y con los seres humanos a partir de sus compuestos biactivos. Y después presentaré al grupo de investigación donde trabajo qué modelos usamos para identificar este tipo de compuestos biactivos en la mejora de la obesidad. Y finalmente mostraré un vídeo cortito de un proyecto reciente que les han concedido, es un proyecto prometeo, entonces me gustaría compartir con vosotros en qué consiste este proyecto. Bueno, la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, prevenible en la mayoría de los casos, que resulta de una interacción entre nuestros genes y el estilo de vida. De manera que multifactorial se refiere a que no hay una causa única que desarrolla la obesidad, sino que existe una predisposición genética, pero el desencadenante de la obesidad va a ser el estilo de vida, es decir, nuestra alimentación, nuestra actividad física. En este caso, en la obesidad, el tejido adiposo hipertrofiado, hipertrófico, secreta una serie de compuestos que van a ser los responsables de crear ese ambiente inflamatorio que se desarrolla durante la obesidad y que va a ser el responsable de la aparición de otras patologías como las que vamos a ver ahora. Solo por ponernos un poquito en contexto, para ver algunas cifras, desde 1975, según la Organización Mundial de la Salud, las cifras de obesidad se han triplicado. De esta manera, en nuestro país, la prevalencia de la obesidad se sitúa alrededor del 18%. Y más preocupante es todavía la obesidad infantil, que ya se sitúa en torno al 26%. Perdón, al 18%, el sobrepeso al 26%. En este sentido, podemos ver en el diagrama que hay más abajo cómo se sitúa nuestro país con respecto al resto del mundo. En cabeza está Estados Unidos, que es un ejemplo de sociedad obesogénica y esto significa que, bueno, pues es una sociedad en la que prevalece el sedentarismo y el acceso ilimitado a alimentos altamente procesados y con un alto contenido calórico. Debido a la globalización, pues este tipo de sociedades se está extendiendo a lo largo del mundo y por eso podemos ver cómo las tasas de obesidad están creciendo de forma alarmante. El peligro que tiene la obesidad, aunque es una enfermedad en sí misma, es la estrecha relación que guarda con otras enfermedades que son la principal causa de muerte en los países desarrollados. Estoy hablando de las enfermedades cardiovasculares. Si veis aquí en el diagrama, estas enfermedades son las que más prevalencia tienen en estos países. La cardiopatía isquémica o el accidente cerebrovascular. Pero también la obesidad se desarrolla con otras enfermedades muy importantes como son la diabetes tipo 2, la artrosis, algunos tipos de cáncer. Es decir, se relaciona con un sinfín de enfermedades que son enfermedades crónicas que causan la morbil mortalidad de los pacientes. Según la Humanización Mundial de la Salud, la obesidad está relacionada con 6 de cada 10 muertes debido a enfermedades no contagiosas y de media reduce en 10 años la vida de quienes la padecen. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años para que estas cifras de obesidad sean tan alarmantes? En primer lugar, una vida más sedentaria, como comentábamos. También los malos hábitos alimenticios que la obesidad, la sociedad obesogénica nos predispone a consumir alimentos que tienen alto contenido en grasa, en azúcar, en sal. Y también una ausencia de la conciencia de esta enfermedad. Según un estudio que hizo la Sociedad Española de Obesidad para el estudio de la obesidad, encuestaron a un grupo de personas y les preguntaron que con respecto a su complexión física ¿cómo la calificarían? A estos encuestados los clasificaron de manera que los pusieron en bajo peso, normo peso, sobrepeso y obesidad. Bien, pues dentro de los que estaban en la clasificación de sobrepeso, el 63% de los encuestados pensaban que tenían normo peso, es decir, que estaban en su peso saludable. Y el 70% de los encuestados que padecían obesidad pensaban que tenían simplemente sobrepeso. Y esto es un reflejo de lo que ocurre con esta patología, que es una enfermedad silente, es decir, que no muestra esos síntomas visibles hasta que la enfermedad está muy avanzada. Y en ese momento, normalmente, se requiere o tratamiento farmacológico o bien quirúrgico. Además, la pandemia que estamos padeciendo ahora, la COVID-19, no solo ha mejorado, sino que ha agravado las cifras de obesidad debido a las restricciones sociales que se han impuesto para impedir que se propague. Una de esas restricciones ha llevado consigo las dificultades económicas por las que están pasando miles de familias y eso hace que sus carros de la compra no hayan alimentos de calidad. Y por otro lado, también hay un estrés psicosocial que se traduce en una elevación de los niveles de cortisol en sangre. Y esos niveles de cortisol en sangre elevados hacen que las personas se inclinen a tomar alimentos mucho más sabrosos y altamente calóricos. Estos dos motivos hacen que a medio plazo o a largo plazo estas cifras de obesidad se vayan a dar. Si consideramos la distribución de grasa en el organismo es un dato muy importante para establecer qué tipo de obesidad padecen. Entonces, tenemos la obesidad ginoide que se acumula a partir de la cadera hacia abajo en las extremidades o la obesidad abdominal. Es este tipo de obesidad abdominal la que está estrechamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares. Ya que la grasa que se deposita a nivel abdominal es metabólicamente muy activa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que pasa rápidamente a nuestro torrente sanguíneo y se distribuye por los ligeros. De manera que la obesidad abdominal es la que se relaciona con estas alteraciones metabólicas que son la insulinoresistencia que es el primer paso hacia la diabetes la inflamación crónica de bajo grado en el organismo y también la hipertensión y las dislipenias que son la elevación del colesterol y los triglicéridos en sangre. Y esto puede provocar enfermedades como la diabetes tipo 2 o las enfermedades cardiovasculares de las que hablábamos. Bien, si consideramos qué ocurre en el tejido adiposo de un individuo obeso lo primero que ocurre es que esa grasa ese exceso de alimentos que se consumen van a ir a parar al tejido adiposo pero no se almacena de forma desorganizada sino que esa grasa va a parar a unos compartimentos o celdas que son las células adiposas o los adipocitos como veis aquí pues dentro de estas células es donde se almacena el exceso de grasa que no consumimos que no gastamos de manera que cuando existe la obesidad estas células se hacen más grandes ocurre la hipertrofia del tejido adiposo y esto lleva consigo una serie de señales proinflamatorias que van a ser las que llamen a las células a las células inmunes que existen en el torrente sanguíneo a infiltrarse dentro del tejido es decir el tejido adiposo comienza a agrandarse y lo que ocurre es que está señalando que hay un daño hay un daño y por eso el sistema inmune va a repararlo pero en este caso el daño no es una infección ni es un patógeno externo sino que es la propia grasa que está almacenada en las células bueno pues si esta situación no se revierte este exceso de grasa en el tejido adiposo puede pasar a otros órganos en el músculo puede repercutir en insulino resistencia en el hígado esteatosis hepática que habéis escuchado hablar de la esteatosis hepática cuando la grasa se infiltra en el hígado y en el sistema cardiovascular se forma esa placa de ateroma reduciendo la luz del vaso sanguíneo y provocando esas enfermedades cardiovasculares o bien infarto de miocardio o otro tipo de enfermedades cardiovasculares ¿qué tratamientos tenemos para luchar contra la obesidad? actualmente los dos pilares de la lucha contra la obesidad es la dieta y el ejercicio físico sin embargo la dieta por sí sola no funciona y yo soy una defensora antidietas porque creo que la dieta no se puede mantener en el tiempo de manera que cuando sometes a un individuo obeso a una resistencia calórica a una dieta su cuerpo tiene un mecanismo compensatorio de esa manera se crea una brecha energética porque su metabolismo basal cae y su apetito aumenta porque está ingiriendo menos alimentos y de esta manera esa brecha energética va a hacer que a largo plazo ese individuo recupere su peso por tanto es muy importante que cuando a un individuo se le somete a una dieta siempre vaya acompañado de ejercicio físico además tenemos otras aproximaciones que pueden ser útiles en la lucha contra la obesidad como es la cirugía bariátrica en el caso de obesidades mórbidas ¿vale? este tipo de técnicas son quirúrgicas y lo que consiguen es restringir la capacidad de absorción de los pacientes y luego tenemos fármacos como el orlistat o la sibutramina el primero de ellos el orlistat es un inhibidor de la olipasa pancreática lo que hace es reducir la brasa que absorbemos en el organismo y la sibutramina que es un inhibidor de la recaptación de serotonina que disminuye el apetito sin embargo los fármacos actuales que se usan para la obesidad normalmente no se pueden usar durante largos periodos de tiempo y tienen efectos secundarios entonces no se pueden usar en todos los pacientes yo os vengo a mostrar lo que hacemos en nuestro grupo de investigación que es identificar compuestos bioactivos que proceden de plantas y que pueden usarse para que esa pérdida de peso sea más efectiva y para combatir algunas de las alteraciones metabólicas que encontramos en la obesidad bueno respecto a la utilización de plantas os muestro aquí una teoría muy bonita que se llama la xenormesis que apareció en el 2008 por David Sinclair y esta teoría lo que dice es que cuando un estrés en la planta ¿vale? vemos aquí la planta entonces esta bueno viene de senos que en el griego significa extraño y hormesis que es una sustancia que va a provocar un efecto en el metabolismo pero estas sustancias están en la planta entonces cuando la planta recibe un estrés un estrés bajo como por ejemplo la falta de agua la radiación ultravioleta o el ataque de insectos estas plantas para protegerse sintetizan unos metabolitos secundarios que se llaman polifenoles y que están presentes en las plantas de nuestra dieta entonces esos polifenoles que sintetizan las plantas para protegerse ellas mismas cuando son ingeridos por animales o por seres vivos lo que ocurre es que se van a integrar en su metabolismo ejerciendo una acción farmacológica y dando una ventaja frente al estrés ¿vale? entonces estos compuestos que sintetizan las plantas para protegerse pueden proteger a otro organismo que los ingiere en la naturaleza existe una fuente inagotable de estos compuestos biactivos nosotros aquí os muestro algunas estructuras químicas de algunos de ellos pero estos compuestos pueden combinarse entre ellos o unirse a otras moléculas de manera que el número de compuestos biactivos de plantas es bueno ahí os pongo una cifra pero es muy grande algunas de las plantas que utilizamos en el grupo de investigación os presento alibiscus aldarifa olea europaea o hoja de olivo y lipia azitiodora también llamada hierba luisa que se consume en forma de infusión pues de forma tradicional bien pues estas tres matrices usamos las flores las hojas de estas plantas y las analizamos las extraemos y analizamos su composición bien que modelos utilizamos en nuestro laboratorio para evaluar la eficacia y la seguridad de estos compuestos bueno permitiendo primero presentar el grupo de investigación en el que trabajo el grupo de investigación se llama diseño y desarrollo de moléculas reactivas el investigador principal es el profesor Vicente Mico Molina en el grupo de investigación el objetivo principal es identificar estos compuestos utilizando modelos no solamente para la obesidad sino que evaluamos otro tipo de patologías también bien pues dentro de esos modelos que utilizamos en el grupo de investigación en primer lugar buscamos compuestos o extractos que tengan una capacidad antioxidante y antiinflamatoria que pueda ser beneficiosa para la lucha contra la obesidad estudiamos con su composición por cromatografía líquida de alta resolución podemos analizar que compuestos están incluidos en esas plantas y hacemos aproximaciones computacionales usamos modelos celulares y también modelos animales de manera que todos estos ensayos preclínicos nos van a van a dar lugar a unos resultados y mayores garantías de éxito en los ensayos clínicos respecto a los ensayos computacionales bueno pues identificamos guianas que sean interesantes como por ejemplo una proteína que puede estar implicada en el metabolismo energético en este caso os presento a la MMK que es la quinasa activadora activada por AMP y lo que hacemos es enfrentar frente a esta proteína esos compuestos naturales que hemos identificado en las plantas de manera que aquellos que tengan mayor afinidad van a ser seleccionados además utilizamos modelos celulares antes os hablaba de las células adiposas o los adipocitos pues estos cultivos celulares los utilizamos para evaluar si esos compuestos tienen una actividad antiinflamatoria o antioxidante de acuerdo identificando esas dianas terapéuticas y una vez que hemos identificado aquellos compuestos más prometedores pasamos a desarrollar ensayos clínicos en este caso diseñamos estudios clínicos como se hace con los fármacos de la misma manera estudios doble ciego aleatorizado controlado con placebo esto quiere decir que se distribuye a esos pacientes en dos grupos uno que toma el placebo y otro que toma el suplemento dietético y en esos grupos pues tenemos en cuenta por supuesto la población que vamos a reclutar se identifica una enfermedad que queramos controlar hipertensión dislipemias y una vez que se ha identificado pues establecemos el número de sujetos que tenemos que involucrar en el ensayo clínico teniendo en cuenta las muertes experimentales que es la posibilidad de que algún sujeto se deje estudiar unidad y con estos datos y con toda la documentación del comité de ética y de la agencia española del medicamento elaboramos estos ensayos clínicos bien y ya para terminar brevemente me gustaría mostraros el proyecto en el que estamos ahora y para ello vamos a lanzar un vídeo poder modular varias hormonas que son las que gobiernan la saciedad del individuo nosotros segregamos cuando nos escondemos y nos llenamos segregamos una serie de hormonas esas hormonas tienen luego una diana el glicotalmo el glicotalmo es la parte del cerebro que regula el que yo tengo que comer más pero el que comer menos tengo que hacer tengo que regular la energía del cuerpo entonces la idea es que a través de compuestos naturales fundamentalmente entonces esas fuentes que tenemos en colaboraciones con empresas que nos proporcionan ese tipo de compuestos regular la saciedad vamos a intentar reconocer cuáles son las las zonas corticales que gobiernan esa parte esa parte de la saciedad e introducir una negocimulación para que el individuo teje de tolerarme ese es el objetivo parece cierta ficción pero bueno eso es un poco el objetivo y lo iremos corrobando con los niveles de hormonas en sangre también del mismo nivel para ver si hay una correlación por esas hormonas es una percepción exclusivamente psicológica o que realmente haya algún trasfondo fisiológico por decirlo así para desarrollar el proyecto vamos a utilizar técnicas de biología molecular y celular aproximaciones computacionales también está incluido en el proyecto el desarrollo de trabajo con animales de experimentación animales de obesidad e inducida por la dieta y también vamos a diseñar y realizar estudios de intervenciones humanos con personas obesas además vamos a utilizar una técnica novedosa basada en la neurotecnología que busca identificar aquellas zonas corticales del cerebro que están involucradas en estos procesos y que están alteradas en personas obesas hiperfágicas es decir que comen de forma compulsiva entonces una vez identificadas estas zonas lo que queremos realizar es una estimulación no invasiva con el objetivo de inducir saciedad en estas personas nosotros tenemos dos tipos de tejido de adiposo el tejido de adiposo marrón que es el que consume energía y genera temperatura y el tejido de adiposo blanco que es el que todo el mundo tiene donde es el que más preocupa el que genera problemas en la obesidad que es lo único que hace la adipación de adiposo con ciertos compuestos vamos a intentar que el tejido de adiposo blanco actúe o funcione como un tejido de adiposo marrón por tanto que va a mover así y eso también vamos a hacer con el ensayo clínico y por otra parte aparte de intentar identificar compuestos que hagan termogénesis y que promuevan saciedad pues intentaremos intervenir individuos con un casco con todos los electrodos y reconociendo las regiones cerebrales que gobiernan un poco la saciedad y bueno pues el entregable final será o el procedimiento por el cual yo soy capaz de controlar la saciedad con un casco de ese tipo pues trabajamos con expertos en esa temática o los compuestos o los extractos que también nos pueden ayudar a trabajar la saciedad y las mujeres no sé si ahora hay un turno de preguntas por si alguien tiene alguna cuestión que quiera preguntar pues que se lance ahora y si no pues ¿sí? viendo el vídeo no me ha quedado claro porque el casco de G lee la sombra cerebral ¿cómo se estimula? Sí la estimulación se hace con unas imágenes entonces se le pone una pantalla en el ordenador con imágenes relajantes y se les pide se les registra antes durante y después de una ingesta entonces en los tiempos en los que no están comiendo se se estimula con imágenes ¿y les hacéis una encuesta de 1 a 5 cuando se deshace al estar? Exactamente usamos cuestionar igualidades de escala visual en el cual pues se les pregunta la potencia que tienen por comida sabrosa por comida dulce y bueno hay 10 ítems diferentes entonces eso se les hace antes y después de la ingesta Muchas gracias 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 ¿Más preguntas? Sí hay una por ahí Hola buenas tardes Hola Simplemente mi pregunta era con respecto al principio de la ponencia ¿El poliomenta es tóxico para el bebé? ¿O es tóxico para el bebé? Para el bebé ¿Pero para la persona adulta? No ¿La persona adulta no? No O sea una persona adulta puede tomar poliomenta sin ningún problema Pero el bebé que tiene el hígado inmaduro todavía si lo toma a través de la leche materna entonces le puede causar esa neurotoxicidad o hepatotoxicidad ¿Hay algún factor genético por la ciudad que favorezca o que inhiban a obesidad? ¿Determinadas razas o determinadas generaciones genéticas son más propiedades? Hay predisposiciones genéticas y hay enfermedades genéticas que dan lugar a obesidad El síndrome de Cushing por ejemplo es una enfermedad genética que origina obesidad pero son menores o sea hay muy poco porcentaje de obesidad en el mundo debido a causas genéticas La mayor caja de la obesidad es el exceso el consumo excesivo de alimentos parólicos nos has contado que la grasa ¿podéis transformar la grasa blanca o sea la grasa marrón en blanco? Sí Bueno, al revés Bueno, al revés Eres mi chica para este verano ¿Cómo? Vale, aparte de la broma Estamos en ello Sí Yo no lo he contado pero en el vídeo sí que ha aparecido que dentro del tejido adiposo tenemos varios tipos de adipocitos ¿Vale? Están los adipocitos blancos que son los que almacenan grasa y luego están los adipocitos marrones que tienen ese color porque tienen muchas mitocondrias y que lo que hacen es liberar esa grasa en forma de calor Entonces se ha visto que en la obesidad el tejido adiposo marrón se ha disminuido Lo que intentamos hacer con estos compuestos es precisamente repetir eso y aumentar la cantidad de tejido adiposo marrón en el cuerpo Bueno, a mí me encanta la charla porque bueno yo soy fan de la cosquina y me parece fascinante lo de que se utilicen las plantas para ese tipo de enfermedades que son tan importantes Y quería preguntarte a nivel de los ensayos clínicos ¿La gente tiene acceso? ¿La población general se publica en algún sitio? ¿Cómo podemos participar? De hecho ahora estamos en un ensayo clínico o sea que nos invita a todos si alguien quiere participar que se ponga en contacto con nosotros porque estamos reclutando gente y bueno solemos hacer difusión porque son ensayos en los que bueno primero tienes que acudir a la clínica de nutrición donde te hacen una valoración antropométrica y si cumples todos los criterios entonces cuando pasas ya a la base de registro Vale, muchas gracias Buenas, muchas gracias María por la charla Interesante Y claro, evidentemente el comportamiento asociado al cortisón y los demás comportamientos celulares asociados al cortisón también van asociados al ritmo interitaliano y también a los patrones de sueño vigilia este tipo de cosas Entonces esa parte si también en el grupo la estáis trabajando la atención pública pues en los ensayos de obesidad no los estamos teniendo en cuenta tenemos en cuenta el perfil metabólico del paciente y bueno criterios sobre todo relacionados con las alteraciones metabólicas sí que hemos hecho estudios teniendo en cuenta el cortisol pero han sido estudios enfocados a actividad deportiva es decir el rendimiento deportivo sí que usamos suplementos dietéticos en grupos de deportistas de élite que bueno pues que consumen este tipo de suplementos y ahí sí que se tienen en cuenta los niveles de de cortisol y también de de melatonina Bueno pues nada vamos a hacer ahora bueno primero por supuesto un aplauso a María gracias